Y es que viene el tiempo, un cobre endemoniado Órale compadre, cuándo al final Hay que dar esta arma Échale compadre El indio es avanzando la mirada al cielo Se ha encontrado el poder Una fuerza bruta, échale Échale a los niños compadre Aprovéchelo compadre, aprovéchelo Aprovéchelo a los corajos, cuándo a los mares ¡Fuera, señores! ¡Fuera, guapo! ¡Y ahí está, ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está, chingado! ¡Buena gente, cuena gente! ¡Impresionante! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cayó el jinete, chingado!